¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques, despierta! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Riley? ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Ve. Mira. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda. Vamos, que haya algo. Joder. Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. Lleva. Santo. Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte. ¿Vale? Callus. Cuida de él. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. ¿Ahora dónde coño voy? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo demonios entró? ¿Qué? 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 ¡Sé! ¡No! ¡Anda! Un helicóptero militar. Ahí debe de haber algo. ¡Aguanta, Joel! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Joel! ¡Aguanta, Joel! ¿Puedo usar esto? ¡Aguanta, Joel! 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 ¿Qué? ¿Este es Winston? ¡El tipo antes era atractivo! ¡Premio! ¿Quieres? Nada, bien Quiero más Por ti, Winston ¡Uh! Está fuerte Venga ¿Qué le ha pasado, princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron Pobre Jehová Andará por ahí muerta de miedo Eli, ayúdame a levantarlo Odio arrastrarme aquí Pienso que nos van a aplastar Está bien Bien ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Me parece bien Eh, mira Hay una abertura aquí Vale Ten cuidado dentro Siempre lo tengo ¿Reilly? Capulla Van dos veces hoy ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos Tengo la máscara ideal para ti ¿Reilly? Sí Perfecto Mira ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela Qué tontería Sí Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe, cojones Gruñe, cojones No Eso es Bien Veamos qué más hay por aquí Tía Mira todas estas cosas ¿La gente compraba estas cosas? No lo entiendo Caray Esas máscaras molan más ¿Qué? Los vampiros me molan Soy el conde Drácula De hecho, condesa Soy la condesa Drácula Historias de terror verdaderas Narraciones de monstruos y espíritus reales Parece que los esqueletos estaban de moda Arrgh 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 Oh, serás mía preciosa ¡Los zapatos rojos! ¿Qué has hecho con ellos? ¡Vaya, Totó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Jodía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eli Aquí hay unas amigas tuyas Voy a remover una poción en este caldero El caldero de las sombras Un oscuro cuento de amor prohibido Y magia mortífera Pitonisa Pregúntale algo Si te atremes Vale ¿Vamos a morir hoy? Nada Vaya, Timo Tienes que darle la vuelta, boba Parece muy poco probable ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué alivio! Ese tío es un chunga Tienes que darle la vuelta Ha 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 Más vampiros Sé que estoy en la última Tienes que darle la vuelta Volveré a conducir un coche Lo siento en los huesos Vale ¿Saldremos alguna vez de esta zona de cuarentena? La respuesta está en el limbo ¿Entonces hay alguna posibilidad? ¿Recuperaremos nuestras pistolas de agua? Los espíritus asienten con la cabeza ¿Has oído eso? Que recuperaremos nuestras pistolas Olvídalas, Ellie Olvídalas Genial ¿Alguna vez jugaré a un videojuego? Las posibilidades son mínimas Que te jodan, calavera ¿Algún día Riley dejará de jugar al póker como el culo? Puedo oírte, ¿sabes? Las señales no están claras Vaya, aún hay esperanzas No, yo me rindo El póker para ti No, yo me rindo ¿Alguna vez que me rindo? ¿Alguna vez que me rindo? Ah, tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche Gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate El otro coche, genio Oh, vaya Va, joder ¡Bien! Y así es como se hace Qué mala ¡Diana! Sí ¡Maldita sea! C Premio Toma ¡Queda un último! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras Sí, claro Perdidora Vale A preguntar Tengo miedo Vale ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un espacio extraño Mira Mira No se lo dije a nadie Pero Yo no era nadie ¿No? No Es solo que Vamos Tienes que ver eso Y ya casi estamos No has respondido a mi pregunta ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sí Sígueme Vaya Así que La ciudad tiene energía Habían bajado los pelos Solo hay que volver a subirlos Esto no va a funcionar ¿Qué te había dicho? ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Espera Yo Sé lo que tratas de hacer Y Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas Y... No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Rayleigh Eres lo peor ¡Has empezado tú! ¡Jope! ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? ¿Cómo coño llegó ahí arriba? ¿Cómo coño llegó ahí arriba?